¡Bienvenidos a Javier Milei y Rolando Hanglin! Nos tocó ser los primeros, cada uno en su familia, el primero que usó pelo largo, el primero que fumó marihuana, el primero que llevó a una chica a hacerse un aborto, el primero que fue hippie, el primero que fue montonero. Fuimos raros. ¡Bienvenidos a Javier Milei! Nos encanta tenerlos a ustedes hoy acá, porque bueno, los periodistas siempre más o menos preguntamos lo mismo. El tema son los entrevistados, que muchas veces ahora contestan lo mismo. En cambio, ustedes contestan lo que quieren. No les importa lo que quieran. Son así como viscerales. Los invitamos a pasar a nuestro living, por favor. Dios dirá. ¿Podrís largar la compu o no? Es que acá están los datos. Y como decía Friedman, primero los datos. Así que si me vienen con cualquier cosa, primero los datos. ¿Pero qué datos tenés ahí? La economía. ¿Y no podés largarlos en ningún momento? ¿Qué va a pasar sin largarlos? No, siempre es bueno tenerlos a mano, porque cuando debatís, a veces hay gente que te propone cosas que implica la negación de la realidad. Entonces, vos tenés que tener siempre los datos a mano. Ah, por las dudas que no te acuerdes de alguna cifra o algún porcentaje. Sí, exactamente. Para ser más riguroso. Igual yo los tengo siempre bastante en la cabeza, pero a veces, si hace falta, recurrimos directamente al número duro con decimales. ¿Vos sos apegado a la tecnología, Rolando? Nada. Todo lo contrario. Nada. Nada. ¿El teléfono? ¿Qué relación tenés con los teléfonos? Prefería el teléfono ese que se enchufaba en la pared así, y agarrabas el tubo y decían, ¿telefonista? ¿Qué demora hay con Mar del Plata? Bárbaro. Será bárbaro. Uno muy aficionado al peine, el otro no tanto. Porque acá, Javier, vos sabés que es conocido, porque es un as en Twitter y es un economista conocido y también muy respetado, pero también por el look. Si una vez encontré un peine, lo llevé al museo, me echaron a patadas. No tenés ningún problema vos, Rolando, con eso. Con el pelo y... Con el pelo me rapo y me dejo la coleta. Y he notado que si te rapás... Sí. Va, te semi-rapás, como yo. Sí. Das más joven. Mirá. A nuestra edad es importante. En general los hombres le tienen... Yo creo que era el jugador Cuchu Cambiaso, por ejemplo. Da joven, porque se rapa. En general le tienen pánico a la calvicie de los hombres, de hecho son los que más implante de capilar se hacen. Sí, sí, bastante. No es tu caso. No es tu caso. No, no, no. No tenés ese mamón. No, 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 pánico no, porque encontré esta escapatoria. En tu look vemos algo muy particular, que son las crocs. Sí. Es muy raro. Crocs en la tele, creo que es la primera vez. Entonces, ¿te parece tan raro o no? Son sandalias. Yo no uso otro zapato que estos. ¿Ah, sí? No. Está cómodo. Necesito estar cómodo. Y además yo necesito estar cómodo con mi ropa y con mi cuerpo. Sí. Claro. Bueno, eso es algo de lo que vos siempre hablaste y es uno de tus leimotives. No sé por qué los enfermeros también usan mucho sandalias de estas. Los enfermeros y los médicos, ¿no? Sí. ¿Tienen por estar cómodos? Sí, sí, porque es cómodo. Claro. Y por estar mucho parado. Vos, Javier, estás siempre de traje. Sí, casi que me voy a dormir de traje también. Tengo uno para dormir. ¿No te molesta? ¿Te gusta estar de traje todo el día? ¿No te incomoda? Estoy todo el tiempo de traje. O sea, de vuelta, digo, voy y me pongo uno para dormir. ¿Y en tu época de arquero, de músico, cómo era tu look? Ah, era más difícil jugar al fútbol con el traje. No, no, por supuesto. Igual le atajé un penal a Yudica con traje, ojo, ¿eh? Ojo, no me quite los créditos. Te lo empezaste a poner con la economía, digamos. Empezaron a llegar las corbatas. Sí, sí, digamos, el traje, digo... ¿Tiene que ver con la seriedad del traje? No, no, para nada. Tiene que ver con mis gustos. O sea, si me gustara vestirme de otra manera, me vestiría de otra manera. Me importa todo un rábano. ¿A vos te importa, Rolando, el prejuicio, la opinión ajena? Sí, sí, sí. Me afecta, me importa. Soy laburo de esto, digamos, soy periodista. Lo que yo diga o la cara que tenga o el aspecto que tenga, algo siempre influye. Sí, pero... Así que soy permeable. Sos permeable. Pero no tanto, porque no parece... Porque cuando vos decís, ponele, soy machista, soy de derecha, es como que genera una reacción ahora en la policía de la opinión pública y seguramente se te van a abrir en contra. Ambos dos, cuando emiten esas posturas polémicas, ¿no tienen miedo del rebote social que ahora está muy fuerte? Son palabras, nada más. ¿Nada más? Son palabras. La derecha, la izquierda, son palabras. ¿Cómo te definís vos, Javier? A ver, no, yo me defino como liberal libertario. Pero a mí, por ejemplo, lo que opine la gente me importa literalmente un rábano. Bueno, la opinión que pueda tener una persona sobre mí es su propiedad. Claro. Entonces, digo, ¿quién soy yo para meterme con su propiedad? Es decir, y otro dice, no, bueno, pero lo que dice va a afectar lo que opine otro. No, pero no es cuestión de meterse a veces, es que te afecte, es que te moleste, que te critiquen, que te digan... Para nada, digamos, o sea, ¿cuál es el problema? Digamos, no sé, ella piensa que soy un salame. La vida. Digo, ¿qué querés que le haga? O sea, de vuelta, a mí me importa un rábano. No, 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 ¿no sienten que hay una coacción moral muchas veces en la opinión pública? Es decir, como que hay mucha gente que no soporta que otro piense distinto. Sí, pero, bueno, planteáselo, planteáselo. O sea, vos tenés una postura, mirá, yo no comparto esa postura, y a mí, digamos, obviamente, sea o no políticamente correcto, me importa un rábano, se lo digo y le demuestro, digamos, cómo es mi punto de vista. Después, si querés, lo tomás, si no querés, no lo tomás. Entonces, si vos querés persistir en el error, persistir en el error, es tu problema. O sea, cuando vos te equivocas recurrentemente, digamos, la vida te va a pasar la factura. Así es que, digamos, o sea, querés corregirlo, lo corregí, no querés corregir, es que ir pagando costo. ¿Vos, Rolando, no sentís que hay una violencia muchas veces en la palabra? ¿Que eso después deriva en otro tipo de violencia? ¿De violencia? Claro. No, violencia, yo fui boxeador 40 años, hasta el año pasado, que ya me volaron este diente y dije, bueno, suficiente, suficiente. No, 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 nosotros la violencia la descargamos en otro campo, no en las ideas. Además, si uno se expresa respetuosamente y dice lo que piensa, ¿cuál puede ser el problema? Claro. Javier, ¿cómo creés vos y cómo explicás vos tu surgimiento en los medios, tu fama repentina? Porque hay economistas, hay muchos, pero de repente ahora estás en toda la tele. Yo lo defino como el error tipo 2. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es, haces todo mal y te sale bien. ¿Qué hiciste mal? Todo. ¿Qué es todo? ¿A qué te referís? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Digo, yo era jugador de fútbol, fui cantante de rock, sin embargo dejé eso para dedicarme a la economía. Los economistas no son personas populares, además son un bodrio en general, son un torro inmundo. Bueno, le mandamos un saludo a todos los economistas. Y no, a mí me interesa mandarle saludos, son unos mangas de aburridos. Y además no la pegan nunca, no la pegan nunca. Eso, vos sabés que hay un chiste que para mí tiene sentido, que dice, ¿sabés por qué Dios inventó a los economistas? ¿Por qué? Para que los del servicio meteorológico no se sientan mal con los errores pronósticos. O sea, ese, digo, entonces, en general los economistas son un bodrio. Por otra parte, yo digo, soy especialista en crecimiento con y sin dinero, con lo cual es una rama que tiene mucha carga formal. Yo, digamos, o sea, daba clases durante mucho tiempo de economía matemática, con lo cual los ganchos a mí me encantan. De hecho, hay artículos académicos míos que tienen tantas ecuaciones, que hasta tienen ecuaciones en las conclusiones. O sea, así de nerd estaba. Y por otra parte, yo soy liberal libertario en lo que yo considero un país de zurdos. O sea, está todo mal conmigo, es imposible que alguien me quiera. O sea, yo debería ser el rey de los... ¿Somos un país de zurdos, según vos? Sí, definitivamente. Digo, este país, digamos, cree que... ¿Vos qué pensás, Rolando, de eso? Coincido. Ah, gracias, Rolando. Tiene muchas cosas en común, no solamente esto. Ahora vamos a ir. Entonces, digamos, con toda esa paleta, digo, lo lógico es que la gente me odie. Bueno, no sé, digamos, entonces salió todo mal porque, digamos, la verdad es que las manifestaciones de afecto que recibo por parte de las personas es increíble y por lo cual estoy profundamente agradecido a la gente. Rolando está acostumbrado al cariño de la gente, al afecto, al reconocimiento. Pero Javier no, y cuando veníamos para el estudio con Manla fuimos testigos de cómo le piden fotos. Selfies por todos lados. Bueno, Javier le ha tocado una época muy polémica y él es muy de debatir y yo hago entre 20 y 30 por días, salvo que esté en algún congreso. Por ejemplo, recientemente estuve en un congreso en Córdoba que había 1.200 personas sentadas y 400 de pie y cuando salí estuve tres horas haciendo selfies. O por ejemplo, ir a dar una conferencia a Tucumán, entonces previo a la conferencia yo fui a dar una entrevista, un diario, todo. Y nos vamos a comer y nada, decidimos ir por la peatonal. Y tardé para hacer 200 metros casi 45 minutos porque hice 78 selfies, que además las personas que venían conmigo las contaban. O sea, por eso sé el número exacto. ¿Te manejás con asistentes, con manager o...? No, el orden espontáneo, a mí me lleva el orden espontáneo. Yo digo, por algo soy el heredero de Adam Smith. O sea, todo lo guía a la mano invisible, desde mi peinado hasta lo que me pongo, digamos así. La mano invisible. Eso sí, la mano invisible. De Adam Smith, obviamente. ¿No es pensado este look que vos tenés? No. ¿No es a propósito para que la gente te pregunte y hable de vos? No, no, no. O sea, hablen de mí, hablen de mí. Me da lo mismo. Me da lo mismo. A mí, a mí, mirá, a ver, el tema es el siguiente. Todo tiene que ser funcional a que yo me divierta. Ah. Si no me divierto, no sirve. Te tenés que divertir, esa es la ley. Esa es la consigna. Entonces, ¿me entiendes? O sea, suponete que esto ahora en un rato se pone un bodrio, me levanto y me voy. Ah, ¿te vas? Ah, bueno, en cualquier momento se va. Sí, sí, claro, porque... Se va, en cualquier momento abandonás el móvil como tipo una vedette. Que abandona el móvil y se va. Ahora me estoy divirtiendo, así que estamos fenómenos. Por ahora, uy, Dios mío, Rolando, ¿qué vamos a tener que hacer para que se divierta este hombre? Por favor, vamos con pie de plomo. Rolando, vos tuviste que hacer algo en tu carrera para llamar la atención. ¿Pensás que lo hiciste? Sí. ¿Qué cosas? Sí, en una época me hacía el periodista polémico, justamente, pero hace muchos años que hacía columnas críticas en las revistas y me metía con personas más o menos consagradas y estoy arrepentido. Sí, ¿por qué? Porque es feo molestar a la gente, ofender, incomodar, trato de vivir sin molestar a los demás. Y toda esta cuestión del nudismo y todas tus costumbres, ¿crees que también fueron, llamaron la atención en su momento o no? No, pero es un asunto mío. Sí, pero se hizo público y llamó la atención. Sí, pero bueno, yo no lo quise hacer público. Yo soy nudista porque lo soy hace muchos años y me invitaron a un programa de televisión en Miami que iban nudistas de toda América. Eran como 100. Entonces, el programa de Cristina se llama esta mujer. Sí, sí. Bueno, yo estaba ahí como otros, me había un montón de gente, pero Chiche Helblum compró ese pedazo donde salía yo. Y entonces, Chichero pasó y qué sé yo, me invitó y ahí salió el boom del nudismo y yo vengo a ser un referente cuando en realidad siempre hubo nudistas en la Argentina y en el mundo. Hay millones, millones, son federaciones de millones, federaciones cristianas de nudismo, por ejemplo. Las más grandes en los Estados Unidos. Y antes que yo, yo soy uno más, nada más que un habitué. Pero una vez que te sacás el traje de baño ya no te lo pones más. Rolando, ¿es bueno que el hombre esté solo? Es bueno o no que va a ser bueno, es horrible. La soledad es horrible. Es muy desagradable. No sé qué le ven de interesante a estar solo. Yo te pregunto porque Javier no deja entrar a una mujer a su casa. Javier, ¿qué tenés al lado? Sí. Javier, ¿qué me dijiste? No deja entrar a una mujer a su casa. ¿Es así, Javier? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Son gustos. Ningún problema, Javier. Mi casa la comparto con Conan. Conan, claro, con el perrito. Es mi hijo de cuatro patas, un mastín inglés formidable, 90 kilos y es flaco y en dos patas mide un metro ochenta y uno. ¿Vos sí concebís la vida solo? Depende cómo la defines. Solo nos referimos a estar en pareja, a una historia de amor, a una relación, a eso nos referimos. Me resulta absolutamente accesorio. ¿Accesorio? ¿El amor te resulta accesorio? Bueno, el amor tiene distintas definiciones. El amor de pareja. O sea, Diego, si vos me preguntás a mí cuál es el orden de mérito, el orden de mérito es primero Conan, segundo la economía y después vemos, qué sé yo. Bueno, está bien. Vos sabés que nosotros hacemos una tarea de investigación seria e importante en este programa y nos metimos en la casa de Javier Milei y estuvimos husmeando en su escritorio y en su computadora. No la pudimos prender porque para eso no tenemos habilidad, pero sí vimos el protector de pantalla. Te voy a mostrar, Rolando, que mirá, fíjate, este es el protector de pantalla. Sí. Es como la clave de Wi-Fi de acá en el canal. Es raro. No sabemos qué es. Pero bueno, no sé, ¿te imaginás que puede llegar a ser eso, Rolando? La verdad que nosotros no tenemos idea. Sí, yo pensé que iba a estar Conan. Claro, la fotito del perro, ¿no? Sí. No sabemos, son unas siglas que no sé, sos miembro de alguna asociación internacional secreta, ¿qué es AAN? Eso es, primero convengamos, es tu computadora, es tu protector de pantalla. Mi computadora tiene ese protector de pantalla, sí. ¿Qué es eso? Contanos. Alegría no tiene fin. Alegría no tiene fin. No tiene fin. Yo soy una persona que vive en estado permanente de alegría. ¿En este momento también? Sí, claro. Si no se me hubiera ido. No, si ya dijo que se va. En cualquier momento se va. Les voy a contar algo. No, para, para. Mirá, fíjate. Soy una persona que se mantiene en un estado constante de alegría. Me hice reír, pero... Bueno, ese es mi tono. Pero, a ver, yo lo voy a poner más claro con un ejemplo. A ver, vamos así. En una época los economistas, para capturar las preferencias de la gente, hacían encuestas y todas esas cosas. ¿Y cómo dan las encuestas? Todas mal daban. Sí. Entonces, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía en 1970, que en paz descanse, pese a ser keynesiano, lo interesante es que elabora un concepto que se llama preferencia revelada. Suponete una persona, le decís A o B. Te dice A, pero elige B. Bueno, ok, le erro. A o B. Dice A, pero vuelve a elegir B. Bueno, tiene algún problema. A o B. Y vuelve a elegir B. En realidad le gusta B. Y entonces le dicen, bueno, pero ¿a usted cómo se le ocurrió esto? Dice, mire, yo le preguntaba a la gente si iba al cabaret y no iba nadie. Pero pasaba por la puerta y era un negocio floreciente. Así que, en tanto y en cuanto yo esté sentado acá, estoy manifestando mi preferencia de que estoy contento. Bueno, Rolando hablaba de nudismo, de su época, cuando fue por primera vez a un programa de televisión. ¿Practicaste nudismo vos, Javier? No. ¿Te gustaría? No lo sé. Digamos, no me, todavía no se me, digamos, no, no le digo por ahí. Claro, porque como estoy casi siempre encerrado, también es como que... Claro, encerrado, no. Y las veces que vas a la playa, vas en traje de baño. Todavía. Depende, digamos, voy a la playa si Conan tiene ganas de ir a la playa. A Conan le gusta ir a la playa. Entonces, sí lo llevo a la playa. Ah, sí, Conan. ¿A dónde van? ¿A Mar de Plata? ¿A dónde van? Sí, digamos, hemos ido varias veces a Mar de Plata. ¿Lo llevas en el auto? Le gusta más la zona de Luna Roja. ¿Y Conan cómo te comunica que quiere ir a la playa? Mirá, bueno, digamos, esto es muy interesante porque tienen forma de comunicarse, digamos. ¿Te habla con el PIS? ¿Te habla? Sí. Contanos esta experiencia. Se manifestó con el PIS. No, digamos, yo, digamos, voy a casa con una señorita. Nos vamos al cuarto y Conan, digamos, comparte la casa conmigo. Entonces, él va, viene, él mira, digamos, él audita todo. Y entonces nosotros estábamos, digamos, divirtiéndonos. En offside. No, ¿qué en offside, digamos? No, eso no es offside. En el ingol. Es claro. A ver, digamos, estábamos, o sea, practicando el in-out-in-out, como diría en la naranja mecánica. Y entonces, claro, pero Conan pasa, o sea, como... Y la chica cuando lo vio empezó a los gritos acá y lo terminó sacando. Ah, se asustó la chica, no le gustó. Y, digamos, me dio un metro a la cruz, un metro ochenta y uno en dos patas, ¿no es? Que viene y es un señor importante, no sé si no de alguna manera. Entonces, bueno, eso, a mí, eso ya cuando pasó eso dije, la taché de la lista. Y le cerró la puerta y lo dejó afuera. Y cuando llegó el momento que la chica se tenía que ir, pasó y había dejado un charco. Y enseñar, claro. Y como digo, no sé, no, no, y claro, y después, no, pero eso fue tremendo, porque yo me tuve que poner, digo, en pleno invierno, abrir toda la casa, me tuve que poner a lavar y a la mañana, lo primero que hice fue llamar para que me cambien la alfombra. O sea, porque, digo, cuando hace algo así, el proceso es como que... Bien. Rolando, vos sabés que Javier, que cataloga todo como si fuese un científico, que de hecho lo es, él dice que hay tres tipos de sexo, después lo va a explicar. Vos, ¿cuántos tipos de sexo sentís que hay? ¿Cuántos tipos? No, a lo mejor hay más, que hay más de tres, ¿eh? Ajá. Porque desde el punto de vista reproductivo hay dos. Desde el punto de vista recreativo hay muchas cosas, hay muchos sexos, hay muchas variedades. Este, ahora, vamos, sexo a sexo, yo entiendo que somos dos, no conozco un tercero. No, es otra definición, te cuento. Otra, contanos, contanos. Yo digo que hay tres tipos de sexo. Sí. Uno es el sexo, digamos, que tiene que ver con lo fisiológico, es decir, cuando estás caliente. Sí. Y cualquier cosa te viene... Después está el sexo deportivo, que es cuando te encerrás con alguien y hasta que las velas no ardan o hasta lo que haya. Y después está, digamos, hacer el amor, como tercera definición. Pero lo dejaste como picando, como que vos sentís que el sexo es de a dos, nada más. Es de a dos personas. No, bueno, no, hay... Justamente te dije, sexos hay dos. Ah, perfecto. Actividades sexuales y divertimentos sexuales hay de todo tipo. Desde que empezó la humanidad, desde la época de los antiguos griegos y romanos, se ha practicado todo tipo de entretenimientos y de divertimentos que no tienen que ver con el amor, sino con el placer. Y tampoco está mal. ¿Y el sexo tántrico practicaste? El sexo tántrico lo conozco, pero... Escuchame, yo ya pasé la edad del sexo tántrico y del sexo general. ¿Estás retirado, Rolando, ya, decís? No. Eso menos, sí. Sí. Tirando a retirado. Milay, contanos, ¿qué es el sexo tántrico? Bueno, el sexo tántrico es el yoga aplicado al sexo. Y básicamente vos tenés tres tipos de sexo tántrico. Tenés el tantra blanco, que es el más conocido, es el que se ve en general, digamos, si la gente habla. Que es el más conocido, hombre-mujer en una cama, haciendo el amor. Sí, es hombre-mujer y es donde el sexo tántrico blanco está concentrado sobre la cuestión espiritual. Está muy concentrado en la parte de las miradas, las caricias. Hay penetración, pero en una posición, digamos, que permite poco movimiento, por decirlo de alguna manera. La más tradicional es el hombre sentado con la mujer encima. Quietito es, digamos. Claro, y sí, pero porque el foco está en lo espiritual. O sea, en Oriente, todas las cosas vinculadas a lo blanco, tienen que ver con lo espiritual. Después vos tenés lo que se llama el sexo tántrico negro, que tiene que ver, lo negro tiene que ver con la tierra. Es más terrenal, o sea, es dale que va, dale con todo. Pero, digamos, para eso además también hay técnicas para, digamos, o sea, que esto, digamos, tenga más extensión en el tiempo. De hecho, pensá que en el tantra, aquel que tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. Y esto tiene que ver, digamos, con la cuestión física. O sea, lo ideal, lo ideal es siempre con, digamos, con una pareja, digamos, con la que hay amor, vos combinás lo blanco con lo negro. Bueno, digamos, obviamente que si vas a hacer sexo deportivo, digamos, o sea, vas a usar lo negro, obviamente. Sí, te vas a divertir de lo lindo y le vas a dar, digamos, para divertirte de lo lindo. Y después hay otra parte que es el tantra rojo, que es algo que yo no lo recomiendo, que es algo muy malo, que es usar el sexo como un instrumento de dominación del otro ser humano, lo cual a mí me parece deplorable. Un instrumento. Me quedó algo picando, Rolando. ¿Realmente uno se puede retirar del sexo? ¿Realmente eso ocurre? No, no, no. El sexo se retira de vos. No, no. Pero bueno, simplemente... Hay muchos artilugios ahora. Los estímulos sexuales dependen de la edad, de la evolución del ser humano, hombre o mujer. Y es un tema que te interesa menos que antes. Yo he sido también tántrico, justamente. Y en alguna época me interesó todo eso y lo practiqué, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué opinas, Rolando, de los rojos y los blancos y los negros y todo ese caso? No, no conocía esta clasificación. ¿No conocías? No, no la conocía. Conozco el sexo tántrico como una forma de practicar el amor conteniendo el hombre su eyaculación. Para poder disfrutar. Para llegar a producir un hiperorgasmo y mayor placer en la mujer. Y además el dominio de sí mismo es algo que en sí te da placer. Y cuando se va retirando de a poco el deseo sexual, ¿con qué se compensa en la vida? Porque ocupa un lugar muy grande en la vida del ser humano. Y bueno, eso deja un vacío también. Mirá lo que me vas a preguntar. No tengo idea de con qué se compensa. Además, a través de los años, uno va perdiendo, se va amputando partes de su vida. El fútbol, el boxeo, todos los deportes que yo practiqué, el sexo. Un montón de cosas que vos lo vas dejando, ¿sabés por qué? Porque pasas más tiempo en la camilla que en la cancha. Entendida la cancha en sentido amplio. Bueno, pero probaste todas estas cuestiones que estamos hablando. ¿Has probado, has tenido una vida sexual rica? ¿Cómo definirías esa vida sexual? ¿Y comparada con quién? Bueno, no. Con mi ley, con el M. La tuya. Ahí lo tenés cerca. Se ve que Javier es un campeón. Es que en realidad es parte de mi visión capitalista. Yo digo que el tantra es lo más capitalista que hay. Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Entonces, digamos, ¿cuál es tu...? ¿Sirviendo al prójimo o sirviéndote a vos mismo para adquirir bienes? No, es que la única forma en que vos tenés de ser exitoso en el capitalismo es... Yo puedo hacer un producto, pero si vos no me lo compras me voy a la quiebra. Es decir, el que determina quién tiene el capital es el consumidor comprando con su acto de compra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mi mayor satisfacción... Te re-encendés hablando de economía. Te encendés más que con el sexo, te digo. Obvio, digamos, por eso está... Me parece que la libido tuya va por ahí. Por eso está en segundo lugar. Primero está Conan, después viene la economía. Muy bien. El tema es el siguiente. El tema es el... Si lo que pasa es que no me pongo a hablar de Conan, me pongo súper baboso cuando hablo de Conan. Pero digamos, al margen de esto... Básicamente lo que vos haces, digamos, es derivar placer desde el placer de tu pareja sexual. Entonces, por ejemplo, digamos, no hay nada más hermoso que, digamos, estar con una mujer, en mi caso, dada mis preferencias, ¿no? O sea, que ver cómo, digamos, se empieza a expresar la mujer en ese sentido, digamos, cuando empieza a experimentar placer. Sí. Y te puedo asegurar que una mujer suena como un violonchelo. ¿Sí? Y no hay nada más bello que el sonido de un violonchelo bien afinado. Te queremos poner en un brete, si me permitís. Te queremos poner en una prueba. Y es esta posibilidad de ser ministro de Economía por un día. Vamos a hacer un juego. En donde vos vas a ser ministro de Economía por un día, por unas horas, por unos minutos. Después de nueve libros, cómo no me voy a animar a eso. Bueno, entonces, te proponemos que pases a nuestro atril. Y Malna y Rolando van a ser periodistas, como lo son. Rolando, ok. Acompañame. Yo soy la locutora oficial de Casa de Gobierno por este minuto. Entonces. Por este minuto de ficción, por supuesto. Javier, entonces, tenés dos minutos para explicarle al pueblo argentino las tres medidas que vos considerás necesarias para que el país salga adelante. Pero esperá un segundito que necesitamos una buena presentación para esto. Habla al país el ministro de Economía, Javier Milei. Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es eliminar el Banco Central para eliminar el cáncer de la inflación. En segundo lugar, voy a practicar una reforma del Estado para que bajando el gasto público se nos devuelvan las libertades individuales y además eso nos permita bajar los impuestos. Y por ende, bajar impuestos sería la tercera para volver a crecer y volver a retomar la prosperidad que tuvimos cuando abrazamos el proyecto de Alberti que nos llevó a estar entre los cinco países más ricos de la Tierra. No me imaginé que te iban a aplaudir. Él quiere que lo aplaudan. Pregunta, pregunta a conferencia de prensa, pregunta. ¿Puede ser? Por favor. Daniel Malnati detiene la palabra. Los periodistas suelen decir que los políticos tienen que hablar para Doña Rosa. Yo necesitaría que usted, señor Milei, ministro Milei, le explique esto mismo que usted dijo a Doña Amalita de Recoleta, que es una melómana, que le encanta la traviata, le encanta el baile y quizás usted de alguna manera puede llegar a ella con su mensaje económico. ¿Puede ser? ¿A usted le gusta la ópera? Así es. ¿Le gusta Verdi? Así es. ¿Y le gusta la traviata? Así es. ¿Le gusta también el brindis? También. Me van a poder acompañar con la música, me imagino. ¿Lo ubican? La, 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 la. ¿Ubican? Entonces. Ah, muy bien. Sácame la música porque no están en la misma sintonía. Pero se los voy a cantar como es. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar y gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Muy bien. Bravísimo. Bravo. Otra. Muy bien. Otra. Impresionante. Rolando, ¿alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, Rolando, para hacerle a este ministro? Sí, señor ministro. ¿Qué posibilidades hay de...? Presentate primero, Rolando Hanglin. Sí, soy Rolando Hanglin. Hola, Lali. Tiene la palabra. Claro, claro, muy bien. Ahí está. ¿Qué posibilidades hay de poner en efecto la vieja idea del doctor Alfonsín? De llevar la capital al interior del país y sacarla de aquí. Yo, digamos, tengo el mayor de los respetos por el doctor Alfonsín, pero en definición de economía lo defino como el fracasado hiperinflacionario. Sí, nos prometió que con la democracia se come, se vive, se educa, y se vivió mal, se comió para el traste y nos dejó una hiperinflación de arriba del 5.000 por ciento. Por lo cual, digamos, las ideas de Alfonsín, lejos. Es decir, yo estoy por el proyecto de Alberti, el que nos hizo un país rico. Ahí está. Pero Alberti no dijo que la capital no podía irse al interior. A ver, la capital está acá porque surgió por el orden espontáneo. Es decir, ¿por qué un tecnócrata tiene que agarrar y decidir cambiarla? Si la propia sociedad se coordinó en torno al puerto de Buenos Aires. Esa es la vida. O sea, con lo cual cualquier medida que quiera corregir eso está yendo contra lo que decidieron los individuos voluntariamente. Con lo cual el resultado es vamos a estar mucho peor. Ahí está. Gracias, ministro. Ministro, gracias. Le agradecemos mucho. ¿Tenía alguna pregunta sobre Keynes? No, no, no. No, no, no. No se la voy a hacer. No, no, no. Vamos, vamos, dale. ¡Animate! ¡Animate con Keynes! Dale, que me encanta Keynes. Ya fue, ya fue. En el próximo bloque nos cuenta sobre Keynes y el New Deal. Bueno. Me da un poco de miedo, te voy a decir. Rolando, en un ratito te va a tocar a vos. Otro juego, otro juego de roles. Ah, es otro. Es otro. Es otro para vos, es una sorpresa. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza. Con los sabores, veniste a San Juan. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llamá al 109. Un número rápido y gratuito. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, seguimos, se tiene la palabra en este sábado, en este fin de semana. Ya se vienen las vacaciones, los chicos ya están todos preparando sus viajes con sus familias. Así que vos estás del otro lado, como siempre, acompañándonos. En este caso con dos personas que parecen en principio no tener nada en común, pero tienen muchas cosas en común. Viste que hablando uno va descubriendo, por ejemplo, el sexo, que ya quedó claro que los dos... Pero no tenemos juntos. Por ahora no. Al menos no por ahora. Por ahora no. Vamos a ver qué pasa después del programa. Eso después lo vemos. ¿Tenemos buenas amigas para traer? Tal vez. Sí, dale. Tenemos que hablar. Abramos el juego. ¿Querés que Rolando te presente a alguien? No, bueno, digo, para ver qué tienen carpeta. Estás soltero ahora, ¿no? Sí. ¿Y por qué el último distracto? Cosas que pasan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te vasas, por favor, no te vasas. No, 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 son cosas que pasas. No lo hagas sentir incómodo que se levante y se va tipo bebé. A veces la vida mediática hace ruido sobre la vida, digamos... Amorosa. Amorosa, claro. ¿Y vos dijiste algo por la tele y ella dijo con vos? No, lo que pasa es que a veces tenés la sensación de que pasan algunas cosas en la televisión que no son como se ven. Entonces, digamos... Y eso a veces genera ruido. Y bueno, cuando genera ruido... Rolando, toda una vida en los medios. ¿A vos te pasó que alguna pareja se ponga celosa o que le moleste tu carrera, tus luces, tu fama? Siempre me... Si vos has publicado libros, yo publiqué 15. O si hablas por radio o en la tele, lo que digas, un detalle, una mujer sensible, de repente le cae mal y vos no te das cuenta... Claro. De que dijiste o escribiste o algo que puede ofender. Y bueno, sí. ¿Te pasó? ¿Y cómo se arregla? Pasa, pasa. ¿Cómo se arregla? Mirá, cuando sos joven en la cama. Claro. Cuando sos grande no se arregla. ¿Estás con Martita vos ahora? Sí. ¿Y cómo es esta etapa de ustedes que tuvieron ya toda una primera etapa? Esa era la etapa de la vejez. ¿Y por qué volvieron a elegirse? Ah, qué sé yo. Me parece que cuando vuelvas a tu casa, Martita te da la salida, como le pasó a mi ley. Son una pareja emblemática, ¿no? Que son muy queridos. ¿Cuántos años juntos? Como 30. Pero hemos tenido un paréntesis largo, de 8 años. ¿Y volvieron a estar juntos? Sí. ¿No sabes por qué todavía? ¿Lo estás pensando? No sé por qué ni hasta cuándo. El hasta cuándo nunca se sabe, ¿o no? ¿Tu pareja más larga de cuánto fue, Javier? Dos años. Aguantaste un montón. Fuh, tal cual. Dada la volatilidad que yo tengo. Lo quería Conan, lo aceptaba Conan. Sí. Sí, eso es un... Es un claro, digamos... Es un paso y no paso. Tenemos que hablar del episodio de Salta. Dale. Tenemos que hablar de este episodio que, bueno, vos estuviste en todos lados por el ex abrupto. ¿Querés que lo recordemos? Me parece que no viene al caso. O sea, lo que sí puedo decir es que yo reconozco que estuve mal. Yo acabo de declarar en Salta recientemente. ¿Tuviste que volver a Salta? Sí. Y, digamos, la causa se bajó porque no hay algo que constituya ni violencia ni violencia de género. Pero al margen de esa cuestión, porque, a ver, digamos, yo... De vuelta, es inapelable. Me equivoqué y pido disculpas por eso. Lo hice públicamente, lo hice formalmente. Javier, solamente aclaro esto. Vos no querés ver el tape, así que no lo vamos a hacer para que no te sientas incómodo, pero está acompañando lo que estás contando. Le dijiste, la trataste de burra a una periodista. Bueno, pero por eso... Para aquellos que no saben. O sea, yo lo que digo es... A ver, primero lo que tiene que quedar claro es que no hubo violencia de género. Porque, digamos, así como se lo digo a un hombre, se lo digo a una mujer, y eso, digamos, se conoce públicamente. Pero lo que no, digamos, está mal son mis modos. Y por ende, los tengo que corregir. Y acepto mi error. O sea, no le... Ni siquiera te lo contextualizo ni nada. Porque acá lo que importa es que yo reconozco que mis modos han sido equivocados. Claro. Y que los voy a corregir. Y que yo no intenté ofender. Y como, evidentemente, sí ofendí, pedí disculpas. Claro. Lo hice públicamente y formalmente. ¿Vos sos apasionado, Rolando? Sí. Sí, yo... Creo que sé amar y me gusta. Me gusta vivir en pareja. Y adoro a las mujeres. Me gusta verlas, mirarlas, mimarlas, complacerlas. ¿Qué ves que cambió? Pero, por otra parte, leí en alguna declaración que vos te reconocías machista. Quería ser machista. Lo que pasa es que nuestro país, aunque no se dan cuenta los argentinos hoy día, es feminista paroxístico. Es el país más feminista del mundo. ¿Por qué? A ver, ¿en qué? Porque ahí hay una campaña generalizada y un estado de conciencia generalizado. Sí. En el sentido de que las mujeres deben ser obedecidas, respetadas, veneradas, no tocadas. Bueno. ¿Te parece? El hombre se convierte en especie de eunuco. ¿Te parece? ¿Y por qué las mujeres ganamos menos haciendo lo mismo en un trabajo? ¿Por qué las mujeres tenemos situaciones de violencia o va en el tren a la mañana y las toca un tipo? Bueno, son situaciones que te estoy contando situaciones que suceden y que son reales. ¿Y por qué las mujeres ganamos menos? Hay un porcentaje. Bueno, eso es un problema de... Haciendo lo mismo. No, eso es falso. No, no es falso. No, eso es falso. En un mercado que es libre, ¿sabes qué? No hay discriminación. Primer punto. O sea, las diferencias... O sea, porque en el fondo suponete lo siento. No, pero estamos hablando del mismo puesto de trabajo. Cuando vos segmentás y empezás a discriminar, digamos, por tipo de formación, por tipo de trabajo, cuando vos empezás a hacer eso, esa diferencia se evapora. Se evapora, pero se evapora. Es decir, el problema es, digamos... Mira, hay un dicho que es buenísimo. Dice... Las estadísticas son como la bikini. Lo que importa es importante, pero lo que oculta es fundamental. ¿Está claro? Bueno, esto es igual. O sea, no le crees a las estadísticas. No, 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 no es que no le creo a las estadísticas. Y si estás diciendo que lo que importa no se ve. No, no, lo que vos tenés que siempre mirar es qué indicador estás usando y cómo está armado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos esos indicadores, ¿sí?, lo empezás a segmentar, ¿sí?, por tipo... Porque suponete lo siguiente, ¿no? No sé, vos tenés una remuneración X y yo tengo una remuneración Y. Entonces, vos decís, no, la remuneración es distinta. Ahora, sucede que vos te dedicás al periodismo, yo me dedico a economía. No, pero por supuesto estamos haciendo la comparación de dos personas que trabajan en lo mismo. No, es que justamente es el punto ese. Cuando vos las estadísticas las empezás a ampliar y las pones en estos términos, la discriminación se va a poner. Y te lo voy a decir así. ¿Vos qué creés? ¿Que un empresario quiere ganar más o ganar menos? Más. Ok, entonces, mirá, si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, van a ganar más plata. Y entonces, ¿qué vas a decir? Pero las mujeres tenemos hijos, las mujeres tenemos otras cuestiones que no son convenientes muchas veces. Bueno, a ver. Ay, me encanta pelearme con mi ley. Pero no, pero el punto es, o sea, ¿y qué, digamos? Y tus decisiones personales... Para un empresario es más conveniente contratar un hombre, porque no tienen hijos. A ver, pero entonces... Bueno, ahora... No, bueno, a ver. Sí tienen, pero tienen dos días o tres días. Entonces, a ver, si vos vas a estar... Si vos vas a... A ver, si vos tenés menos horas en el trabajo que otra persona, digamos, ¿qué pretendes ganar? ¿Lo mismo? No, menos horas no. Bueno, entonces... Estamos hablando de la misma carga horaria, de la misma responsabilidad. Bueno, no, pero vos me estás... Las estadísticas y los estudios lo dicen, no lo digo yo. No, lo que hay que hacer, hay que mirar las cosas, sí, no solo la superficialidad. Vos tenés que mirar qué es lo que hay abajo. Y cuando vos empezás a hacer esas correcciones, las diferencias desaparecen. Dice, mirá que el hecho, este libro de Gary Becker, que es su tesis doctoral, fue hecha a finales de los 50. Creo que es de 1958, si no me equivoco. Sí. Y ya en esa época, él encontraba que no había diferencia. Y te estamos... Te estoy hablando... Cambió mucho. Cambió mucho. Pero para mejor, no para peor. Claro. Y entonces, digamos, o sea, la situación... Entonces, ¿sabés qué? Siempre, como decía Milton Friedman, primero los datos, ¿sí? Y los datos vos los tenés que... Vos no podés vivir mirando los datos por arriba. Hay que agarrar y meterse adentro. Yo no estoy de acuerdo y respeto la opinión de él. Ahí. Me parece muy bien. No estoy de acuerdo. Y superando un poco las encuestas, ¿vos cómo ves, Rolando, el mapa este que se plantea entre machismo y feminismo, patriarcado, en retirada? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Cómo estamos en la Argentina? Yo me atrevo, porque me lo preguntás vos, ¿eh? Yo creo que la Argentina es un país feminista, extremista, en este momento. El mundo tiene una tendencia feminista. Y la Argentina es uno de los países más feministas que yo conozco. ¿En qué notas? El machismo no existe. No es que se esté bien o mal. No existe. Pero, Rolando, ¿en qué notas ese feminismo exacerbado que decís? ¿En qué lo notas en la vida cotidiana? Bueno, por empezar en los medios. Por empezar en los medios. ¿Pero en qué? Por seguir en el trato cotidiano de los hombres con las mujeres y mujeres con los hombres. Las mujeres son de una gran agresividad. Por ejemplo, vos, en este momento, estás desempeñando un papel muy agresivo. No, yo dije, no estoy de acuerdo. Estás discutiendo con el envidado, que te dice su opinión sobre el mercado real. Sí. Y lo discutís. Y a mí me discutís cuando digo que... Mirá, yo opino que es un país feminista, ¿ok? Perfecto. Es tu opinión. Yo no vengo acá a pelearme con nadie. Es simplemente que cada uno piensa lo que le parece. Claro. Y por eso, ustedes son los entrevistados y son los protagonistas de esto. Bueno, yo digo que en el trato de la mujer con el hombre. Ahí encontrarán la explicación de por qué siempre esto. Llega el momento de hacer una pausa. Estamos para el corte y luego vamos a comer algo lindo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, muy bien. Llegó la hora de comer rico. ¿La pasaron bien? ¿Cómo la estás pasando hasta ahora? Hasta el momento vamos bien. Hasta el momento vamos bien. ¿Qué te dice la preferencia revelada? Que estoy sentado acá. Claro. Sí, nos cantaste y todo. Entonces, ¿qué opinas? Señor Malnati, por favor. ¿Soy acá? Sí. Sí, señor Malnati. ¿Qué está haciendo? Tengo el libro de Lani. Sí. Los Arpados. Lo leíste. Lo vamos a hablar. ¿Lo leíste? Sí, claro. Es la generación de Lani. Leí todo, Malnati sabe todo, lee todo. Pero bueno, nos vas a contar ahora. Sí, sí. Pero tengo también los encargos de comida que ustedes han solicitado. Estuvo cocinando, Malnati. Claro, no, porque le decimos que... Está desde el viernes a la tarde cocinando. Nuestra superproducción, cuando los contactan, ¿qué les dicen? ¿Qué quieren comer y qué quieren beber? ¿No es cierto? Así es. ¿Eso sí o no? Sí, claro. Bueno, por eso. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Me acuerdo de esa parte. Milet pidió wok. Exactamente, así es. Wok de carne en este caso. Y nos sorprendió Lani que pidió un té. ¿Pediste un té y una banana? Sí. ¿Acá? Ah, correcto. Un té y una banana. Cumplimos con lo que vos nos pedís, ¿eh? Es básicamente lo que... Es así. Pará, y también tenemos esta para vos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, qué presentación! No nos íbamos a quedar con la bananita. Imagínate, estuvo cortando las bananas toda la tarde. Muy bien. Pero, ¿por qué esta alimentación? Lani, ¿vos te cuidás mucho? No, mirá, a mí me gusta comer té noche. Sí. De día me tomo una taza de té. Yo soy hijo de ingleses, así que a mí, para mí, el té es un elixir. Y una banana, que es muy buena para los músculos. Y ya está. Y al rato otro té y otra banana. Y si tengo más hambre, bueno, otra banana y otro té. Aguantás hasta la noche, Lani, con... A la noche, como, sí. Me gusta salir a comer afuera. Me gusta que me sirvan buen vino. Me gusta comer bien, pero de noche, no de día. Bien. Buenísimo. Y contanos un poco de tu último libro, Los Zarpados, de esta generación loca del 45, ¿eh? ¿Cómo son los del 45? ¿Quiénes son Los Zarpados? Los Zarpados somos nosotros. Somos los que nacimos en el 45, 46, hasta el 50, por ahí. Y que nos tocó... En nuestra vida nos tocó la marihuana, los montoneros, los militares. La marihuana. Otro poco más de la marihuana. ¿Javier, vas al bailando? No. ¿Por qué? Por un tema de plata, decilo, mi ley. ¿No arreglaste? A ver, me parece que hacer el foco sobre la cuestión del dinero... ¿Económica? Te llamaron del bailando. Sí, sí, me llamaron. Yo estuve una reunión, una reunión que verdaderamente fue muy gratificante. ¿Con quiénes? ¿Con el Chato Prada? ¿Con quiénes? Sí, con Jope y, digamos, con una persona más de la producción. Una reunión, la verdad que estuvo muy linda la reunión. A mí me gustó mucho la reunión. Es más, hasta en un momento me dijeron, si querés lo podés traer a Conan, con lo cual para mí eso era una cosa muy importante. Juegar un tajón. Pero el tema es el siguiente. Yo a este momento de mi profesión, o si vos querés, de mi popularidad, por decirlo de alguna manera, si existe tal cosa como mi popularidad, llegué desde la economía y a fuerza de meter aciertos, digamos, muy pronunciados durante los últimos años. En realidad, Diego, desde el 2013, que con mi colega Diego Giacomini, venimos todo el tiempo metiendo batacazos todo el tiempo. Y, bueno, llegar a este momento es básicamente por lo que hice como economista. Y hoy la situación de la economía argentina está muy complicada. La verdad es que aplicar mi escaso tiempo a una actividad como el bailando, que en realidad sería algo así como un suspiro, y correrme del centro de la escena en economía, que es verdaderamente mi pasión, es como que el coste de oportunidad es muy alto. Es decir, si estuviéramos con una coyuntura macro mucho más holgada, tranquila, y que no da para muchos problemas, habría más chances de que acepte. En este contexto, no. Pero entonces no fue por la plata. El dinero es una cuestión de segundo orden, o sea, en mi caso siempre la prioridad es divertirme. Bien. Y la prioridad es Conan. Mi máxima prioridad es Conan. Y la prioridad es pasarla bien. Y pasarla bien. Y bailar también, porque... No, bailar no me vas a hacer bailar ahora. ¿Cómo que no? Ahora me vas a hacer bailar. Escuchá esta música que está sonando. Y mirá esta chica. Mirá el tema de los que más me gustan, de los Stones esto. ¿Sos fan de los Stones? Yo he visto a los Stones 14 veces. Y tenía una banda Stones. ¿Viste que esta semana dijeron que Mick era muy fan? Porque fue a ver... ¿Los equipos que iba a ver perdían? Me parece que ese tipo de reflexiones son tristes, ¿no? O sea... A mí me parece lo mismo. Habrá ido unas cuantas veces a las canchas. Sí, sí. A veces que habrá ganado el equipo de... Pero, Javier, van a decir que robaste. Tenés todo. Tenés la música. Tenés el escenario. Tenés la tribuna. ¿Vas a hacer teatro? Sí. Bueno, sí. Eso sí. Ese es un tema interesante. No, si no quiere bailar. A ver, efectivamente sí, voy a hacer teatro. Veremos algo. Veremos algo. Voy a hacer una obra junto a Claudio Rico. Sí. El imitador. Sí, el humorista. Que además me hace una imitación fabulosa, que me parece sublime. Sí. Y Diego Zucalesca, que es el conductor del programa Cuatro Caras Bonita del Canal de la Ciudad. Uh-huh. Donde hacemos un sketch que se llama El consultorio de Milley. Donde, por ejemplo, él viene y, por ejemplo, se siente mal porque la gente lo acusa de especulador, de usurero. Y yo le explico que en realidad son héroes. Son personas que contribuyen al bienestar de la población. Entonces, básicamente, la obra de teatro es una charla de economía y donde, en la medida que voy describiendo la situación de la coyuntura, va apareciendo Claudio haciendo imitaciones de distintos personajes de la vida pública. Después tenemos una transición donde hacemos cosas del consultorio. Y cuando terminamos, sí, hacemos un debate que obviamente lo coordina Diego Zucalesca, ¿no? Y, digamos, sí, va a ser divertido. Sobre todo, cuanto más candente se ponga la economía, estimo que vamos a tener más demanda. Y te van a preguntar de todo, aparte de la economía en este país, viste, que siempre es tema. Sí, por eso. Lo bueno es que se está terminando el programa y mi ley está acá, es decir, que la pasó bien. Exactamente. Sí, es verdad. Y Rolando Hangling también. Me parece que el principio de revelación quedó. Quedó, quedó. Quizás sea el momento, entonces, para el brindis final. Y queremos agradecerle mucho que hayan estado ustedes hoy acá. El agradecido soy yo. Te pone serio. La pasaron bien. Por el buen trato. Y a la tribuna, que tanto me aplaudió. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos. Cantante de ópera, además. Cantante de ópera. Todo hizo Javier Milley. Gracias. Gracias a ustedes. Rolando Hangling, Javier Milley, acá con nosotros, él tiene la palabra. Gracias. Rolando Hangling, Javier Milley, acá con nosotros, él tiene la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!